Nos vamos y esta noche estaremos porque a las 9 se juega la final de la Eurocopa de Telecinco por el fin de la ciudad de Italia y la terra del Cielo. Ya llegan los deportes ángeles, que disfruten de la tarde de la semana y por supuesto de la final de la Eurocopa esta noche. Mañana vuelve la información a Telecinco con Leila Jiménez y con Inigo Llarza a las 7 de la mañana.